En la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en Luque, Paraguay, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la CONMEBOL, máximo rector del fútbol en el continente, reafirmaron su compromiso con el fomento de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la región. El domingo 6 de marzo se llevó a cabo una jornada deportiva llena de emociones y buen fútbol. Con la presencia de autoridades nacionales e importante asistencia de público, se disputaron las finales de las categorías sub-14 y sub-16 de la Liga de Desarrollo de la CONMEBOL. Como cierre del evento, se realizó la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambas instituciones. Este momento marca un hito el poder firmar un Memorándum de Entendimiento con CAF, con usted presidente, y que usted vea lo que se hace y cómo trabajamos en Sudamérica para promover en particular el fútbol femenino. CAF queremos darle la oportunidad a que todas las niñas y mujeres en América Latina y el Caribe no sean discriminadas en ningún sector, en ninguna actividad. Y por esa razón, junto con la CONMEBOL, hemos hecho una alianza para usar el deporte como transformación social y transformación cultural. queremos promover la igualdad de género en América Latina y queremos que no haya áreas vedadas para el desarrollo potencial de América Latina, involucrando y participando cada vez más niñas y mujeres en todas las facetas de la vida social, cultural y económica en la región.